Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como FlacoFLK, en Instagram como Flaco-FLK y en Spotify como Charla de Graffiti. ¿Qué onda, pandilla? Ya estamos aquí en un episodio más de Charlas de Graffiti. Bienvenidos. Este es un nuevo episodio. El día de hoy estamos en el Estado de México. Estamos muy, muy contentos porque tuvimos una experiencia bien chingona el día de hoy. Y estamos con un carnalazo de acá. El invitado de lujo del día de hoy es Dier. ¿Qué onda? Hola a todos. Muchas gracias, brother, por el espacio. Y pues bueno, antes que nada, pues yo soy Dier. Ya llevo pintando por ahí del 2013. 2003, perdón. Más bien comencé, ¿no? Sí, sí, sí. Los inicias. A iniciarme en esta onda de graffiti. Y pues ya, desde ahí, para acá no he dejado de hacerlo. Sí han habido veces, ¿no? Que no puede ser tan constante ni nada, pero por X o Y razón. Pero pues aquí seguimos firmes. Y pues ya, yo creo que ya ha pasado un buen rato. Más bien, yo creo que la mayoría de mi vida he estado haciendo graffiti. ¡Qué chingón, güey! ¡Qué chido! Muchas gracias, este. Primero que nada, gracias por haber aceptado estar aquí con nosotros. Gracias por, este, querer compartir aquí con la banda. Y qué chingón, güey. La verdad es que yo te decía, yo tenía un ratito que te quería invitar, este, porque he visto lo activo que estás, cabrón. Me ha gustado mucho ver en la, en, pues en este inicio de año, que ha estado bien cabrón. De hecho, con mucha banda que se ha estado aprendiendo ahí a pintar. Sí. Pero en tu caso le has estado dando bien cabrón, güey. Sí. Este, no sé si nos quieres contar un poquito ahorita, antes de que, de que empezamos a hablar a lo mejor de lo actual. Este, un poquito de tu trayectoria. Dices que desde el 2003 estabas pintando. Sí, desde el 2003 para acá, pues ya sabes, ¿no? Boceteando por influencias, no sé, por ejemplo, en mi caso de mi primo. Ah, va, va, va. Entonces, pero pues va, siempre era de revistas, revistas, y estar viendo. Entonces, pues uno se comienza a clavar. Pues, no sé, en mi caso, por ejemplo, yo veía los carácteres, los legales, ¿no? En ese tiempo, pues pintaba ya mucho el humo, toda esa banda, los DNC. Entonces, a mí lo que me llamaba mucho la atención de eso, pues eran los, los carácteres, como te repito. Bueno, la, yo decía, no, es que como hacen pequeños, detalles tan pequeños, ¿no? O sea, o cositas. Entonces, ya un día, pues agarré y me fui a comprar mi lata y toda la banda. Y pues ya me di cuenta que no era, como yo lo veía, ¿no? No era tan sencillo. Sí. Y de ahí, pues ahora sí que fue como me fui metiendo más y más y más, y ya después obviamente supe que había válvulas, diferentes marcas de botes, precios, obviamente. Y pues ya te vas metiendo y pues este rollo te va llevando, te va llevando, y pues ya hasta que tú comienzas a saber qué es lo que, pues sí, cuál va a ser como tu ramo, ¿no? Qué chido, güey, porque me haces recordar, la verdad está bien, bien, cabrón, güey. Ajá, sí, porque al inicio sí es, ¿no? Así, tú ves y dices, no, mames, se ven chinga. Exacto, y pues yo decía, no, no, voy a hacer 3D, ¿no? Los tridis, los famosos tridis. Y luego, no, pues que las enredaderas, ¿no? Los, los wild style. Entonces yo decía, no, 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 ni les entiendo, güey. Entonces, pero me llamaba la atención, o sea, ya después fue lo que me llamó la atención y pues ya, después las letras, obviamente. Qué chido. Pero en sí, en sí, a mí lo que me latía ver eran los carácteres, así, los muñecos que hacía el humo, toda esa banda, era algo bien loco, güey. Y más porque, pues, no había una pintura como tan chida como ahorita. Sí. Y ya lo lograban, güey, mezclando colores. Ah, sí, sí, sí. O sea, la neta, la banda estaba bien cabrón. Están, ¿no? Porque pues todavía siguen pintando esos, güey. Sí, es chido, pero todavía están activos. Hacen cosas bien chidas. Y pues de ahí, güey, pues me empecé a meter, a meter y pues ya simplemente no se me puede quitar el pedo de seguir pintando, güey. Oye, y bueno, ¿cuándo empezaste tú a, como a salir a la calle, güey? ¿Cuándo fue que ya tú te animaste así a empezar a meterle a lo mejor este, ya más en serio, digamos? Ya como así chido de, de, bueno, hubo una temporadilla y que, porque yo soy de Texcoco, bueno, de un pueblo y por ahí. Y mi zona donde yo pintaba en realidad era Texcoco y todo eso, esos lados. Entonces, este, pues yo ahí pintaba con un camarada que pinta acné y así y otra bandita. Y sí, pues ya sabes, ¿no? La euforia de salir a pintar de ilegal y la adrenalina y todo eso. Y sí nos agarramos una racha por ahí de, de unos dos años así seguido, darle todo el Estado de México. Me latía un chingo, por ejemplo, pintar en San Cristóbal, Ojo de Agua, pues Tecama, toda la Texcoco, güey. En Los Reyes. Entonces, pues sí, yo creo que sí. La neta, soy, tengo mala memoria, muy mala memoria y no te sabría decir, este, qué año, ¿no? Pero yo creo que sí, por ahí del 2005, 2006, ya, ya me empezaba a meter en este pedo. Ah, qué chingón, güey. Oye, y de este lado, también a mí, que es algo de lo que a mí me había prendido también por el hecho de, de invitarte, que ahorita que estás activo y que, y que en esas épocas que también fue como otro boom, en los dos miles, antes de los dos mil diez, que estaba también la banda bien metida en esto. En el 2008, estaba bien cabrón el graffiti, o sea, yo siento que en el 2008, el pedo del graffiti. Fue como el auge, ¿no? Estaba bien cabrón, la neta, era la época del Fotolog. Sí, es cierto, era el Instagram de esos tiempos. Era el Instagram de esos tiempos, la neta, estaba el chido. Oye, y me prende mucho el hecho de, de que yo soy del, del lado norte del, del Estado de México, Diego. Yo, yo estoy casi en la salida hacia Hidalgo, prácticamente te digo en Hidalgo. Sí, ya, a unos pasos. A unos pasos, literalmente. Pero, eh, a mí me tocó ver, por decir, el graffiti del, del lado de Cuauhtitlán y Scali, me tocó ver del lado de Tepoztatlán, de la México, Querétaro. Pero en tu caso, de este lado de Texcoco, es otro mundo, cabrón. O sea, de este lado yo, yo, pues conozco varios escritores, pero que son completamente distintos a las técnicas y lo que aplicaban, este, a lo que se hacía de este lado de, de Cuauhtitlán y Scali. En ese entonces, por decir acá, ¿quién más o menos andaba que, que tú, este, recuerdes que anduviera bien metido también? Porque de este lado, bueno. No, pues de este lado, por ejemplo, de Catepec, era como lo más pesado en el Graf, más allá de Texcoco o así, pues era lo más, ¿no? Que pues eran, en esos, en esos tiempos eran los Ríe, el Yomes, güey, Celaps, o sea, todos esos güeyes pintaban bien cabrón y hacían pintas ilegales pasadas de verga, güey. O sea, tú las veías y pensabas que les habían dado chance, güey, la neta, pero si se aventaban, o sea, se aventaban, se aventaban cosas bien chingonas, güey. Y pues ya de ahí en fuera, pues, no sé, yo creo que pues eran la misma banda, ¿no? Por ejemplo, el tío, güey que pintaba tío, igual eran de ellos, pero pues ese güey era ilegal, su hermano, el Red, ese güey también, pues, eran como, más bien fueron de mis tiempos esos güeyes, el Merc, todos esos güeyes pintaban muy chingón, güey. Qué loco, güey, sí es cierto. Pero pues como dices tú, güey, era de mi zona de allá, güey, pero yo, por ejemplo, de aquí de Cuauti para Tepo y todo eso, yo la neta casi no conozco a nadie, te mentiría. Ajá, no, exacto. El doctor, güey, no, todos los güeyes estaban bien locos ya, güey, ya hacían cosas bien cabronas. Ajá, los ya, güey. Y ya un poquito más adelante, güey, pues todavía a mí me tocó la época de los MTV, güey, del Upser. Ah, no más, sí es cierto. Esos güeyes también estaban bien pesados, güey, toda la López Portillo era de ellas. La traían bien madreada, sí me acuerdo mucho de Upser, que hacías tonas de cabeza, ¿no? Sí, güey, no más. Estaban muy locochones, súper bien. Cosas bien chidas, güey, que pues la neta ahorita ya ni se ven, güey, ya. Ya, ya no, güey, ya ese graffiti ya. Aparte, obviamente, de que ya no lo hacen, güey, ya ese graffiti ya dejó de ser, güey, ya nada más es así. Como ahorita, ¿no? Un corte, un relleno y a la verga. Qué chido, güey. Pero antes, pues sí le aventaban, la neta, un poquito más de ganas, yo siento. Ah, güey, güey, sí, sí, sí. No, sí me imagino que de este lado, aparte de que siento que era otro mundo, igual estaba bien prendido en ese entonces. Y bueno, yo me acuerdo que, te digo, 2008, 2007, por ahí fue como otro boom que hubo. Pero ahorita que pasó a lo mejor esto de la pandemia y que se disparó mucho lo de las redes sociales, yo creo que también hubo mucha apertura como para gente que ya venía haciendo muchas chambas y que a lo mejor no. No sé, lo platicábamos con un compa, no sé cómo lo veas tú o qué perspectiva tengas, en que decía él, a veces la banda prefiere o voltea a ver a un viejito, aunque esté haciendo lo mismo, a voltear a ver uno nuevo que las trae, que trae un chingo de material y cosas chidas. Yo creo que, por decir, ahorita he visto mucho que lo que estás haciendo y que tenga un estilo como muy auténtico, yo lo noto así. Digo, a lo mejor por ahí alguien no tiene otra opinión. Sí, claro. No regala desde mi perspectiva. Pero, ¿cómo has vivido tú toda esa parte, güey? ¿Cómo has vivido el que hoy has llegado tú a tener un estilo bien marcado y bien bonito, güey, que yo ahorita que lo veo que lo pintas, pues aparte de que lo dejas bien elegante y bien cuidadito? Sí, gracias. Bueno, manches, es calle, güey. Exactamente, pues sí, güey, pues realmente ahora sí que pues yo no decidí llegar a eso, ¿no? O sea, simplemente pues fui pintando, pintando y pintando y pues obviamente hice esa bomba y se quedó, ¿no? O sea, llegó para quedarse, la fui perfeccionando, como se podría decir. Y pues hasta la fecha, pues ahí está, ¿no? Pero más allá de eso, pues no me clavo, ¿no? O sea, sí me laten un chingo las bombas y el ilegal, pero como decías hace rato, también me late hacer otro tipo de cosas, entonces pues está divertido porque pues no está chido ver siempre lo mismo y lo mismo, ¿no? O sea, de repente, por ejemplo, ves a un güey que hace bombas y de repente ves al mismo cabrón, pero con un piezón o algo, dices, no mames, está bien chido, ¿no? Porque no nada más haces esas bombas, no sé, negras con cromo, güey, que es lo más básico, ¿no? Entonces pues es como, yo siento que es como lo emocionante y pues lo que te tiene que llevar más allá, ¿no? Porque pues, pues no más, o sea, una persona creativa no hace una sola bomba, ¿no? O sea, puedes llegar a hacer más y más y más. Y pues no, ahora sí que como todo mundo dice, ¿no? No es para la gente, es para ti, pero güey, pues ahora sí que estar en las calles también está cabrón, porque siempre te van a estar criticando, ¿no? Sí, güey, lo decíamos apenas con un compa que cuando tú traes la idea, pues es tuya, güey, ¿no? Pero una vez que tú la plasmas en algún lugar y que sabes que la gente la va a ver, tú solo estás poniéndote como a, o estás expuesto a que la puedan decir que les gusta, que no les gusta. Sí, claro, ¿no? Y está bien, ¿no? Es abierto la opinión pública. Pero lo chido es que se han dejado un chingo de estampa, güey. La verdad es que no, hacía mucho que no venías de este lado por acá y tienes bien madreado, cabrón. Pues, ¿qué crees que poquito? La calle ya sabes que te come, güey. O sea, si no pintas, te borran y llegan otros y pintan y así, güey. O sea, este pedo hay que ser bien constante, pero pues la neta está cabrón ser constante cuando ya vives con alguien, cuando no sé, ¿no? Pues ya tienes, ya vas este, ¿cómo se llama? Madurando, ¿no? O sea, porque ya no es lo mismo pintar de morro a que tus papás te den feria para los botes o para X cosa, ¿no? Pero tú la ocupas para eso. Sí, sí, sí. Y pues es totalmente diferente a cuando, por ejemplo, pues uno ya está solo, ¿no? Y más, por ejemplo, ahorita en tiempos de pandemia, de cosas. Sí, que estás. Que pues la situación está bien cabrona. Entonces, a veces, pues tienes que separar o esto o pinto, ¿no? Entonces, pues, ahí es cuando uno a lo mejor se puede llegar a detener, no porque lo quieras dejar, güey. Pero sí, o sea. Exacto, sí, pero pues ahora sí que la motivación siempre va a estar ahí para andar pintando en todos lados. Y te decía yo que ahorita he visto también que has hecho muchos under, güey. ¿Cómo es que llegaste ahí o cómo te empezó a llamar la atención esa línea, güey? Que también he visto que has dejado unos trabajos bien chidos, güey. Pues mira, la neta, el underground siempre me ha gustado, güey. Yo me acuerdo que por allá del 2008, precisamente, güey, este, conocí a un compa que pintaba anzo de Texcoco, güey. Ese güey no sale de ahí, pero pinta muy bien, güey. Y es un vato que siempre anda en bici y todo el pedo. Y ese güey encontraba lugares, no mames, abandonados, pasados de verga, güey. Puentes. Entonces, ese güey, pues siempre me llevaba a mí, güey. Siempre me decía, ven, güey, ahí me topé un under, unos canales, unos puentes, cosas, güey. Pero es lo que te decía, pues no se veía tanto porque las redes sociales no estaban tan altas como ahorita, güey. Sí, sí, sí. Pero en realidad siempre me han gustado los unders, güey. Siempre, nomás un chingo de spots así vírgenes que nosotros llegamos a agarrar, güey. Y pasados de verga que ahorita hasta la fecha ya ni estamos, ¿no? Nosotros. Ya está todo tapizado, güey. Y ya ahí, pues siempre, güey. La neta es que, o sea, no es de que siempre vaya todos los unders del momento, ¿no? Porque ya sabes que un under se pone de moda y todos están yendo, yendo, yendo. Y te metes al Instagram y pinches fotos así. Todo mundo está subiendo fotos en el mismo lugar. En el mismo lugar. Entonces, pues, la euforia, güey. Pero siempre, siempre me ha latido, güey. Siempre he sido un poquito versátil. Siempre he hecho legales, güey. Ah. He hecho underground, he hecho ilegal, güey. O sea, lo que más me apasiona, obviamente, es el ilegal. Tirar unas bombas y todo eso. Pero no me cierro, güey. Porque yo sí conozco a banda que dicen, eh, güey, yo no voy a unders. O yo no hago legales. Porque eso no es graffiti. Un graffiti legal no es graffiti. Pero, o sea, yo no, güey. O sea, al contrario. Sí me gustan porque ahí puedo experimentar otras cosas que sé que soy capaz. Y, pues, este... Sí pasa, ¿no? A veces... Se logra, ¿no? O sea, ya cuando la logras, para mí es mi satisfacción que digo, no, manos, pues, está chido, güey. Porque en un lugar relax, pues, no tan complicado, pues, pude lograr esto, ¿no? A lo mejor, obviamente, también se pueden hacer de ilegal, güey. Hay mucha banda que hace cosas maravillosas de ilegal, güey. Pero, pues, en este caso, pues, la neta ahí me late tener esa calma, güey. No sé, o hasta pedir permiso en una bardita y que me den chance y aventarme una pieza, ¿no? Ah, güey. Yo no tengo ningún pedo con eso, güey. Y me late, al contrario, me gusta, güey. Es graffiti. Es graffiti. Bueno, para mí sí, güey. Porque, pues, te digo, me puedo aventar otras cosas que, pues, a lo mejor en mi cabeza ya las traigo arrastrando. Ah, ah, ah. Pero, pues, no las puedo ejecutar, ¿no? Se podría decir. Y, pues, esos momentos, güey, o, bueno, en esos founders o así, pues, es donde uno puede llegar y, pues, detonar algo más elaborado, ¿no? Oye, y te decía, la verdad es que me voló la cabeza ahorita que se hizo, por cierto, acaba de pintar el señor. Estuvo muy chingada la experiencia. Este, yo había visto muchos videos, güey. Yo había visto varios videos cuando me están pintando de ilegal y yo hasta decía, no, manches, no sé. Che, banda, está bien loco, ¿no? Sí, güey. Yo, yo la neta, por ejemplo, muchos de esos, de esos videos que dices tú, por lo regular, luego, son morros, ¿no? Ajá, exacto. Que llegan y, pues, avitan el rayón. Sí, güey. Como antes, ¿no? Que salían que las, las, este, las expos masivas, ¿no, güey? Dale, exacto. Si te acuerdas de esos, güey. Sí, sí, sí. Y algo así, o sea, yo la neta también a veces así se me figura, pero, por ejemplo, la neta está chida. A mí siempre me ha gustado pintar así. Bueno, no lo hago seguido, ¿no? Porque te digo, pues, no sé, a mucha banda no le late. Pero, por ejemplo, cuando yo tengo la oportunidad, como ahorita, sin problemas, güey. O sea, sin problemas yo voy y pinto y, pues, sin, no hay bronca. ¿Cómo llegaste a eso, güey? ¿Cómo fue, eh, digo, sé que es parte de toda una evolución, a lo mejor, el hecho de que el ilegal también llegara a este punto, que está bien chido, güey. Pero, ¿cómo es que, de la nada, yo, güey, he platicado con mucha gente y, pues, te esperas a que caiga un poquito la noche, ¿no? A que más o menos que no se vea, que a lo mejor tú alcanzas a ver la torreta a una buena distancia para que te puedas esconder. Pero, güey, de día, no manches. Exacto, sí, pues, mira, por ejemplo, hace, hace por ahí como unos dos años o tres, igual tuve una experiencia así. No sé si conozcas a este vato de street. No, no lo ubico, güey. Bueno, este güey también nos grabó en el centro histórico, güey. Ah, ok, street, sí, 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 ya, ya, ya. Nos grabó en el centro, güey, ahí en donde, en la calle, no me acuerdo cómo se llama, güey, pero donde pasa el metrobús que va para, sí, para Buenavista, pero que atraviesa el centro histórico. Ese spot, pues, yo también ya lo tenía, ¿no? Ahí cazándolo y todo, pero es que hay, es a lo que iba. Hay unos lugares en donde o le das muy temprano o le das muy tarde, güey. Ah. O en su caso, pues, le das mejor de día y te evitas de pedos. Porque, por ejemplo, en esa del metrobús, o sea, como no transitan carros y así, y pues ahorita ves que con el pedo del C4 y todo ese rollo, en corto te detectan y pues hay un chingo de movimiento de policía y te llegan. O, por ejemplo, ese día, pues ya la había, ya la había ahí como casado dos, tres días y no se lograba. Entonces yo llegué a la opción de, no, pues mejor hay que darle de día, güey, sin pedos. Pues ya como sea, pues te, ahí te, te, te escabulles, ¿no? Entre la gente, te subes a un taxi, a un pecero, lo que sea, güey. Y pues estuvo muy relax, la neta estuvo muy relax y estuvo chido, güey. Y de ahí, pues, por ejemplo, pues ahorita, igual, güey, yo dije, no, pues este güey me quiere grabar, no sé, una misión, ¿pa' qué nos aguantamos en la noche, no? Sí, sí. Y una vez. Sí, porque, por ejemplo, luego la neta está cabrón, pues jugar con los tiempos, ¿no? Ajá. Pero empatar, güey, más bien. Sí, 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 nos ha pasado ahorita con esto de que, pues, todos tenemos a lo mejor alguna actividad o cosas que hacer. Entonces, qué chido que, yo, yo me sorprendí y le digo, pues dice que va a pintar ahorita, pero seguro. Y ya cuando llegamos y dices, no, sí, ay, no. Sí, pues ahí está el spot, es lo que te digo. Por ejemplo, lo que es la López Portillo o avenidas así como muy transitadas, a mi parecer es mejor pintarlas o de día o, no sé, en el transcurso de 7 a 10 en lo que, por ejemplo, en lo que va anocheciendo. Porque están pase y pase carros, güey, y, pues, te puedes escabullir un poquito más fácil a que en la madrugada, pues, nada más te ve a ti la tira, güey, y, pues, obviamente te va a agarrar, güey, te va a detener hasta para hacerte una inspección o algo, que es lo que normalmente pasa aquí en el Estado de México, güey. O sea, en el, en la ciudad, güey, sin pedos puedes andar caminando 3, 4 de la mañana y no te paran, güey, o sea, no te dicen nada, así puedes pasar a un lado de los tiros y no te dicen nada. Y allá, pues, a mí sí me gusta darle a esas horas, ¿no? Pero aquí... Es lo que quiere decir, ¿qué te gusta más a ti o cómo lo has sentido? Yo he escuchado varios comentarios de algunos, este, escritores que dicen, no, a mí me gusta más pintar en la ciudad, siento que es más fácil. No, pues, totalmente, yo creo que a todo mundo le gusta pintar allá porque, pues, es fácil, güey, o sea, es lo que te digo, no más, y más en carro, güey, o sea, tú te vas en una nave con tus compas y netas, sin pedos, atraviesas un buen pedazo de la ciudad y depende cómo pintes y te traes buenas, varias pintas, ¿no? Porque hay banda que pinta muy rápido y luego a ver si se avienta 15, 16 bombas en una noche, güey. Sí, de plano, no sé, de 10 de la noche, güey, amaneciendo, 7 de la mañana. Sí, que ya te los atoles y los tamales puestos. Exacto, pero es lo que te digo, pero es más fácil, güey, jugar allá con eso, con el horario a, no sé, por ejemplo, aquí, güey, en el Estado de México, la neta, pues, la tira es más perra. Oye, güey, pero también, bueno, hay de lugares en la Ciudad de México, como dice el Centro Teórico, a lugares que están calientes no tanto por la tira, güey, sino por la gente. Ah, no, por el barrio, güey, sí. Entonces, por decir, hemos visto que tienes algunos videos pintando ahí cerca de Tepito, no sé si sea ahí en Tepito, güey. Sí. ¿Cómo te fue en esa o cuéntanos de esa experiencia, a ver cómo estuvo? Pues, mira, la neta, yo la primera vez que pinté en Tepito adentro, de hecho, en la calle, pues, una calle muy conocida por un chingo de banda que va para allá, que se llama Tenochtitlan. Ah, ok, ok. En esa yo pinté, la neta, esa fue la primera vez que yo pinté adentro del barrio y que caminé por adentro, güey, de vecindades y todo eso. Sí, porque una cosa es saber dónde está o pasar en el caminacito, ¿no? Exacto. Así todos vamos. No, y más, güey, en un día, por ejemplo, que son los martes, que es el día que allá no trabajan. Ah, no manches. Entonces, pues, se podrá decir que Tepito, la lagunilla, pues, está solo, está vacío adentro. Obviamente, pues, hay gente, pero de ahí. Ah, ok. Pero, pues, tú como visitante o así en corto te detectan. Digo, no te dicen nada o quién sabe, ¿no? Pero, bueno, no me ha tocado. Pero, por ejemplo, la primera vez que yo pinté adentro, pues, fue esa ocasión ahí en Tenochtitlan. O sea, esa vez, pues, nos llevó un valedor que es de ahí, precisamente, ese carnal Pinta Escénic. Le mando saludos. Ah, ok, ok. Este, ese carnal Pinta Escénic es de ahí, nos invitó. Y, pues, de ahí, sí, estuvimos haciendo varias, güey. En ese tiempo yo creo que nos invitó como unas tres veces, ahí al bar, pues, nos andaba ahí. Ahora sí que como dando un tour, ¿no? Ah, chido. Y, pues, la neta, la experiencia está bien chida, güey, porque, pues, nadie se mete, ¿no? Ahí, güey. Sí, hasta, hasta te digo, hay lugares así que dices, bueno, si el pedo es como que la tira, pero hay lugares como ese en específico. Exactamente. Que sí dices, no mames, está más cabrón por la gente. Y, pues, era de ilegal, güey, todo era ilegal. Nada más que, pues, tú llegas con la seguridad y, pues, pintas y así, ¿no? Pero, pues, en realidad con los que, los que tienes que tener como cuidado, pues, es con el, con el barrio, con el equipo. Sí, 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 güey. Pero ya de ahí en fuera, güey, pues, ya fuimos ahí. Y apenas últimamente estoy yendo, bueno, he estado yendo con otro valedor que Pintamorto. Ah, ajá. Ese güey Pintamorto y también nos invitó. Igual le mando un saludo al carnal. Ese güey nos ha estado invitando ahí porque, pues, también toda su, bueno, su familia es de ahí. Ah, ajá. Y sin problemas, pues, ahora sí que yo llego y yo pienso que el spot ya está, ¿no? Pero no, me dice, güey, pues, vamos a caminarle. Y, pues, entre, en calles, güey, que están bien desolados, güey, no hay nada. Pero, pues, ahora sí que yo voy con ese güey y yo voy y dice, yo me siento seguro, ¿no? Y, pues, sí, güey, se han logrado. O sea, apenas, por ejemplo, hace como 20 días fuimos y pintamos, hicimos como tres bombas así, güey, sin pedos, ¿no? Como ahorita, pero allá adentro, güey. Ay, qué lucro. Adentro, en las calles y todo. Y, pues, ya, güey, pues, es aferrándose. Y, en la última, pues, ya habíamos terminado de pintar y toda la branca, pero soy bien aferrado. Hice otra bombita bien chiquita y hoy que me cae la tira, güey. Ay. Y así, en caliente, o sea, en corto. Luego, luego, los apalabras. Hablas con ellos y todo, pues, ya te brindan la atención. Y a ese día les di 200 pesos, güey. La neta, yo soy enemigo de darles barra a los tiras, güey. Si puedo zafarla sin nada, más chido, güey. Pero, pues, en este caso ya nos teníamos que ir. Yo iba con mi chica. Yo dije, pues, ya, güey, ¿para qué estar ahí jugando, no, güey? Rápido. Y tenían billete aquí en corto, lo saqué. Le dije, güey, ya me tengo que ir a paro y acá. Órale, va. Y así fue, güey. Y últimamente, y ya después de ahí, güey, fuimos otra vez ahí al mercado de tenis que está ahí adentro de la lagunilla, güey. Y ese también lo hemos estado pintando. Más bien lo pintamos dos martes seguidos, güey. Igual, llegamos y nos instalamos. Pusimos ahí nuestro changarro como si fuéramos a vender algo. No manches. Bueno, o sea, no, no me refiero a que vender algo, ¿no? Pero llegamos y pusimos los botes, güey, como si nos hubieran dado chance. Como si fuera expo, güey. Sí, güey, ya. Y empezamos a darle y todo y enseguida las tiras, güey. Pues ya tú te imaginas que te van a decir algo, ¿no? Pero pues no, güey, no nos dijeron nada y sin pedos pintamos. No manches. Pero pues otro pedo es, como dices tú, güey, la tira y la gente. La gente de ahí, güey. O sea, por ejemplo, en una de esas ya nos íbamos y ya llegaron los güeyes y así. Pues ya, a lo mejor ya nos movimos, güey. Sí, sí. Pero pues sí, sí está. Qué es loco. Sí está complicado también darle. Yo la verdad siento que ahí está más peligroso llegar y pintar de noche. a hacerlo de día. Sí, no. Porque pues de noche, pues no sé, güey. Pues no. No, porque no de repente se ven las personas, ¿no? Te salen. Pues en el día que eras o no, pues estás viendo todo el movimiento, güey. Sí, sí, sí. Esas putimotos pasan y pues no sé, ¿no? Quién sabe que traigan y todo, pero pues sí pasa mucha banda. Tú ves que va y viene, pero sin problema. O sea, realmente la gente también no te dice nada, ¿no? Qué loco, güey. No me imagino. Creo que debe ser otro tipo de adrenalina, ¿no? Sí, la gente está así, güey. Que por decir lo que ahorita sucedía, ¿no? Que a lo mejor éste es como... Sí, porque ahorita, por ejemplo, que pinté ahí, pues el pedo es con la tira, ¿no? Ajá, exacto, güey. Porque la gente no decía nada. Estamos ahí, güey. Te veía ni sin broncas, güey. Pero sabes que si hubiera una tira, pues sí puede haber pedo. Pero allá sí me imagino que... Sí, güey, pues no falta, güey. Por ejemplo, en esa ocasión que te digo que llegaron los policías, llegó un güey así de una vecindad y nos decía, ¿qué onda, güey? No, pues que pinta mi barda, ¿no? Que mi vecindad es la... No sé, un número, güey. 77, algo así, güey. Y ese güey nos decía, no, pues pregunten por el Frankie, güey. El Frankie 77. Y ahí, güey, pinten. Ah, pues cámara, sí, güey. Ni le hicimos caso, güey, porque habían un chingo de güeyes. No, es que nada más nos quiere jalar, güey. Ahí para que nos roban. El chiste es que después, güey, a la siguiente semana pasamos por ese spot y estaba limpio y sí estaba la barda blanca que ese güey había dicho, güey. Y que le grito, güey, Frankie, Frankie. Y nada, güey, no salió, güey. Y ya entró unos morrillos y le dije, ¿qué onda, güey? Es que ando buscando al Frankie porque me dejó pintar aquí la pared. Los morrillos, ya sabes, ¿no? Chaca. Y ella me dice, pues píntale, güey, no hay pedo. Ya le dije a mis compas, pues órale, güey, vamos a pintar, ¿no? Entonces ya estoy acá marcando, güey, la de él. Que sale acá un güey bien chaca, güey. No, güey. No mames ni él, güey, a que no hagas tus mamadas, me dice. Llégale, güey. Dice, porque la neta ahorita va a salir el equipo y va a valer la verdad. No mames. No, pues ya, o sea, ya el pedo ya bien agresivo, güey. Sí, no, además. Que no, pues no, 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 no hay falla, bro. O sea, pues ya nos vamos, ¿no? La neta me dio aquí. El Frankie nos dijo que le pintáramos ahí, güey. Y no, güey, a no, el Frankie aquí no mueve, güey. Ah, no mames. Pa' pronto, güey. Y ya, y de todos los el pinche Frankie nunca salió, güey. No, ese sí es un pedo más cabrón, güey. Pues sí, güey, pero pues así cosas con las que te vas topando que pues no sé, güey. Está chido, ¿no? También. Y luego, pues por ejemplo, ya de ahí pues anduvimos haciendo otras bombas y así, güey. Pero pues relax, la tira pasa y así. Y yo creo que de plano así te ven muy faltoso o así. Sí te paran, güey. Sí, sí. Y sí te dicen algo. Pero pues también nosotros que nos vamos a nuestro pedo y pues relajados realmente. Sin problema. Qué chido. Ahora sí que no, no, nunca. Bueno, no, hasta la fecha no he tenido un problema allá. Y qué bueno, ¿no? Porque menos con la gente, güey. Porque la gente sí está bien duria. Sí, no, a veces como que luego lo, bueno, la mayoría de gente que he conocido que pinta calle sí me dicen. Ah, güey, ahí dices que el pedo más cabrón que puedes tener, güey, es que te salgas de la casa, güey. Güey, por ejemplo, güey. Yo, a lo que son los aéreos, güey, no mames, esas madres no me laten. Vamos, es un pedo, güey. Si de la calle te, o sea, es un pedo chisparte, güey, de un aéreo, no mames. Ay, güey, no, güey, es un pedo. A mí, bueno, yo quedé muy traumado una vez por, bueno, no traumado, pero sí se me quedó ahí como el pedo de en él, güey. Ya no te subas esas madres. Que una vez me subí con un compa y en Texcoco. Ajá. Y apenas nos estábamos subiendo, güey. Bueno, ese güey ya se había subido. ¿Pero qué era un edificio o una casa? No, era una casa, un segundo piso, así, una fachada. Ah, ok. Y yo me iba a subir, nos estábamos subiendo por unas varillas, me acuerdo. Era así, güey, en chinga. Era un callejón y del callejón, pues, empezaban a salir un chingo de güeyes con palos y todo el pedo, güey. Y agarraron a mi compa, güey, el que ya estaba arriba, güey. Lo agarraron y le pegaron bien gacho a ese güey. Ah, mam. El chiste es que, haz de cuenta, pues, que yo corrí y también a mí me corretearon. Y, pues, ahí por donde estábamos pintando, pues, era una carretera, güey. Entonces, había un terrenísimo así lleno de milpas. Era, güey, pero en esos tiempos de ahí de septiembre, pues, un chingo de milpas, güey. Ah, jajaja. Ya me metí ahí y que así que me acuesto y que empiezo a arrancar un montón de milpas y me las eché, güey, así encima, ¿no? Pero haz de cuenta que, pues, la gente, güey, del cantón me seguía buscando, güey. Así llevaban lámparas y yo así de repente vi la sombra de un cabrón y con un palo, güey. Yo así de, no, mam, es que no me vean, güey. Precisamente es ahí por donde está el pueblo que se llama Tenco. Donde el pueblo de los machetes. Toda la gente le tiene miedo ahí. Sí, no, mam. Tiene que toda la gente sale con el machete, güey. Sí. Y son lugares que es la gente muy unida, güey. No, cabrón, güey. Entonces, haz de cuenta que de ahí, pues, ahí estuve, pues, acostado como una hora, yo creo, ahí en el... Escondido. Ahí en la tierra, güey, escondido. Ya de ahí me fui a mi casa y todo el pedo y le dije a mis compas, no, mam, me sacaban de agarrar a tal güey y así. No, mam, me susbamos, güey. Y ya vamos a la, como a la delegación que estaba ahí y no estaba, güey. Y ya nos dicen, no, es que aquí no lo han traído. Si no lo trajeron aquí, seguro se lo llevaron al MP. Y ya llevamos, ya llegamos al MP. Ya sabes que un MP es más pedo. Es porque de plano ya te están acusando de algo, ¿no? No es como una falta administrativa. Ajá, no, ya es un pedo más grande. Entonces, ya llegamos ahí y un compa que ya era mayor, porque todavía hasta éramos menor de edad, güey, en ese tiempo, güey. Un compa que era mayor de edad preguntó, güey, así de qué onda está esta persona y así, Gustavo se llamaba mi compa. No, que sí está. Y no, pues que venimos para ver qué es lo que había pasado, ¿no? Dices que lo están acusando de robo porque se metió en una casa y no sé qué, güey. Entonces los del cantón, güey, lo estaban acusando de robo, güey. Y la señora no se bajaba, güey, de ahí. No, pues ese pedo hacía. O sea, a su familia le costó un barote, güey, para chisparlo, güey. Y pues ya hay otras así anécdotas, güey, que de lo mismo, güey, que yo conozco un chingo de gente que los han agarrado en aéreos, güey, y a todos los han acusado de robos, güey, de robo, de robo. Porque te ven adentro o trepado. Sí, güey, el pedo es que ya estás ahí en la casa. Pues, por ejemplo, la gente de ese tipo de spots, yo sé que podría decir que a mí no me late. No porque sea puto, güey, pero... Ya, ya te guardas un poquito, ¿no? Sí, no, güey, no, no manches, no. Más ahorita, como dices, a lo mejor ya... Una madriza, güey, que te pongan, güey. Porque pues también está cabrón. La neta nada más una vez me ha pasado. Así estábamos igual pintando. Y de repente me dice mi compa... Pues es que también era un callejón. Y la barda de este lado. Me dice mi compa, ahí vienen, güey. Y le dije, ¿quién? No, ya cuando vi, me resetearon así con un palo de escoba, güey. Ah, pues igual nada más... O sea, sí me enloquearon como en el momento, güey. Pero cuando caía el piso, como que reaccioné y que me echó a correr, güey. Nomás viste los ositos tantitos. Ajá, güey. Nada más vi estrellitas un ratito. Pero sí, güey, o sea, yo pienso que también lo más culero que te puede pasar es que te pegue la banda, güey. O sea, la gente del lugar, ¿no? Porque salen bien enojados. Porque una, pues a lo mejor no saben qué estás haciendo, güey. Y pues ahorita como están los tiempos bien cabrones, lo primero que se imaginan es que te quieres meter a su casa, güey. Que quieres robar. Entonces, pues son muchos pesos, güey. Son muchos problemas, la neta. No, mami. Qué culero, pero qué chido, güey. Este, un chingo de vivencias, güey. Y con cosas así, güey. No, mami. No me imagino en tu caso cómo es que te sigues aferrando, güey. Qué tanto amor, güey, se le tiene a este pedo, cabrón. Que lo decíamos también con un compa, güey. No, mami. Este pedo no sé si sea una adicción, güey. ¿Por qué chingándose, güey? Porque te pueden pasar un chingo de cosas, güey. Y ahí sí. Y sigues aferrado, güey. Y echándole la culpa a una que otra cosa. No, güey. No, no. Pues no sé, güey. No, yo creo que sí. Más allá de adicción. Tienes un chingo de amor, güey. Porque chica, cabrón. ¿Cómo lo vives tú, güey? ¿Cómo lo definirías o cómo le compartirías a la banda, güey? ¿Qué es el graffiti para Dier, güey? ¿Cómo lo vives tú de este lado? Y así, con esta forma de pintar, güey. Que yo la veo bien cabrón, güey. Que es este... En los de día, güey. Sí, güey. Por ejemplo, para mí, pues es como la energía, ¿no, güey? O sea, esa pinche energía que me da al saber que voy a pintar o así, güey. Esa actitud es muy diferente, güey, a, no sé, hacer otro tipo de cosas, güey. Por ejemplo, ahorita yo no estoy tomando, ¿no? Ah, ok. O sea, a mí me late un chingo cotorrear, güey, tomar y todo eso. Pero ahorita lo dejé por un lapso. Y no tengo como ese pedo de, ah, no mames, quiero una chela, ¿no? O lo necesito, o lo ocupo. Sí se me antoja, obviamente. Sí, pues sí. Pero no tengo, no tengo tanto ese pedo de, ah, no mames, es que la necesito, la quiero. Y en cambio, güey, el graffiti sí, güey. Luego hasta me pongo de mala si no pinto, si no... Ajá. Entonces, ese sí es un pedo como más cabrón que siento que sí no podría dejar como tan fácil, ¿me entiendes? Y, pues, está muy, muy difícil, güey, porque, o sea, digo, nunca lo he, nunca lo he, nunca he estado en mis planes dejarlo de hacer. Pero, pues, no sé, es lo que comentaba hace rato, ¿no? A veces, pues, hay situaciones en las que, pues, de plano no te lo permite, ¿no? Ah, sí, que te detienes o te detienes, güey, porque... Ajá, porque, pues, a lo mejor hay otras prioridades también, ¿no? Y, pues, dices, no mames, el graffiti no es mi prioridad por ahora. Pero, pues, quieras o no, siempre está la pinche cosquillita, ¿no, güey? O sea, agarras cualquier cosa y ya estás haciendo un tag y ya estás haciendo algo, güey. Decía, doctor, pruebas una pluma o algo y pones un tag. Lo primero que haces es eso, güey, ajá. Y, por ejemplo, en el otro caso, pues, los stickers, güey. Ándale, también es algo de los stickers. Dices, no mames, a lo mejor ya no estás tan activo en la calle, no estás haciendo graf. Bueno, pues, al menos ahí tengo unas estampas, ¿no? Para andar dando lata, el chiste es estar chingando. Es estar ahí. Pero, güey, también he visto eso, güey. Que he visto mucha banda, güey, que también es representante de ese pedo. O sea, que también hubo un ratito en el que hubo un boom de tener un chingo de, este... O de compartir esa banda, era más como de compartir, ¿no? Sus... El street art, ¿no? Exacto. Pero en tu caso yo lo veo diferente, güey. Bueno, yo he visto que sí es como más de tú pegarlo, tú andarlo... O sea, andarle como... Sí, ese pedo como para... Sí, la neta sí, o sea, es como... Bueno, para mí es como dejar un pedacito de mí a donde quiera que voy, ¿no? O sea, no necesito, por ejemplo, hacer un tag o algo porque no sé si no llevo un marker, pues no lo puedo hacer, ¿no? Pero en este caso, pues ya pego una estampita y quieras o no, siempre lo van a ver, ¿no? No, pues ya nada más me teniendo la estampa allá, por ejemplo, apenas una amiga me dice, no mames, fui al cajero y ahí tenías un sticker, ¿no? O sea, es, mamá. Ajá, o sea, cosas así, güey, que a últimas pues te terminan viendo, ¿no? Sí. Hasta en la sopa, ¿eh? Exacto, güey. Y está chido, la neta está chido. O sea, a mí no me late ese pedo de... Ves que hacen hasta intercambios, ¿no, güey? Ajá. Y... En su reunión, güey, de... Ah, mames, vamos a hacer el intercambio de stickers, güey. Y ahí llevan todos sus blackbooks, güey. Pero en lugar de acá de... Es una bomba, lleno de pinches estampas. Estampas, güey. Digo, a mí no me late eso y lo respeto, ¿no? Sí, no, está chido también. La banda que lo hace, qué bueno, güey. Pero a mí no me late, nada más me late hacer... Sacarlos, güey, pues para andar ahí dando lata, güey. Incluso hasta con mi propia banda, güey. Luego me invitan a su casa o así y es que saqué unos chiquititos, güey. ¿Unos minis? Hacen las mierditas. Entonces, por ejemplo, luego voy a su casa y no hacen el apagador, así, güey. Les pongo uno, ¿no? Y no se dan cuenta, güey. Ya en la semana me mandan un mensaje bien empotado. ¿Qué pasa, se ve? Me pegaste un sticker ahí en mi pasta dental. No sé, con qué cosas, güey. Qué chido, güey. Entonces, pues también te digo, es una forma, pues, de andar ahí, ¿no? Activo en todo. Activo ahí en el... Qué chido, güey. En el grajiti. Sí, porque hay un chingo de... Yo lo veo como divisiones o aristas que ya ha tomado el grafiti y que están muy, muy chingones, güey. A veces, eso es como lo que yo valoro de mucha gente, ve que hay unos que se enfrascan en uno y se van en esa línea, güey. Eh, religiosamente en esa dirección. Sí. También está chido, ¿no? Como dices, es respetable. Pero hay muchos que disfrutar del grafiti también desde diferentes aristas está chido. Y con eso es a lo mejor hasta más gente, ¿no? O ves a lo mejor otra forma de vivir el grafiti, pero siempre estar ahí presente, güey. Estar en todo momento poniendo el nombre, güey. Exactamente, sí, porque pues hay banda que es muy elitista, ¿no? Y solamente lo hace, no sé, con una o dos personas o que simplemente no publica nada. Ajá. O sea, hay bandas así, yo conozco un chingo de gente así, güey. Por ejemplo, este güey del NARC, apenas estuve pintando con él ahí en Tepito, güey. Y, pues, es un güey que dice que en su vida ha subido una foto a una red social, güey. O sea, ¿me entiendes? O sea, ese güey sí vive separado de eso, güey. Todo lo que a lo mejor ha hecho así, ese güey lo tiene documentado, pero para él. Entonces, pues, son cosas, güey, muy diferentes. Hay otra banda que, pues, sí le late sandar ahí publicando, güey. Oye, güey, y de veras, y a todo esto, ¿cómo fue que llegaste tú allá con los de Tlahuac? ¿Con esa banda? ¿Con tu él? Ajá. ¿Cómo fue? No, pues, por ejemplo, pues, es algo muy cagado porque, pues, yo a Tlahuac, no mames, lo conozco de hace años. No manches. En la época de los raves. ¿A poco? Sí, no, pues, ya, porque estoy hablando por ahí del 2009, 2010, igual, más o menos. Que nos íbamos a los raves, güey. Sí, en eso estaba mucho de mal ese chete. Exacto. Y hazme cuenta que en sí al que yo conocí fue a Joek, Joek39, el del corazón con las alas, güey. Sí, 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 le he visto. Ese güey era, pues, era mi carnal, güey, y nos íbamos a las siestas. Y ese güey, pues, era su mejor amigo de Tlahuac, entonces, pues, desde ahí nos conocemos, güey. Íbamos a los raves y así, güey, pero, pues, nunca, nunca hubo un apego como ahorita, güey. Ajá. Hasta que se hizo, ¿no? Y ya de ahí, güey, pues, nos empezamos a frecuentar un poquito más. Y fue cuando me comentó, me dijo, güey, yo tengo ganas de hacer una marca de pintura. ¿Cómo ves, güey? Pero, pues, no mames, la neta, yo le decía, no mames, es algo muy loco, ¿no? Es algo muy cabrón. O sea, porque, pues, no es cualquier cosa, ¿no? Sí, no, no es como poner un puesto de michelada. Exactamente, güey. Y, pues, tienes que tener un conocimiento. No sé, güey, pues, algo, ¿no? Estar ahí, meterte un poquito, güey. Entonces, yo le pregunté a ese güey, de, no mames, güey, pero, ¿qué? Pues, ¿qué es lo que quieres hacer, no? Y a ese güey me dijo, no, pues, una marca de botes y así, asado, güey. Y dije, ah, pues, órale, güey, pues, dale. Ahora sí que yo te puedo, yo en lo que te puedo apoyar, güey, sin pedos. Y, pues, hasta la fecha, güey, ahí, ahí, ahí llevamos ese pedo. Sí, pero la neta, pues, es que precisamente ayer estaba blaticando con él y, pues, parece que las cosas van bien, güey, y qué bueno, ¿no? Porque, pues, no es cualquier cosa, güey, invertir un barro, un gran barro en eso. No, atreverte. Bueno, en cualquier cosa, ¿no? Atreverte, de hecho, a hacer un negocio en cualquier línea está bien, cabrón. Está bien, cabrón. Y, pues, más en este pedo, güey, que soy un chingo de marcas y, pues, todos tiran un chingo de, hasta de, pues, sí, güey, te tiran. Sí, te tiran hasta mierda, güey. Exactamente, este, por tratar de, de sobresalir o algo, güey. Pero, oye, también, eh, ahorita que llegamos aquí, digo, yo ya había visto, eh, a lo mejor, este, la forma en la que haces tus trabajos, güey, pero no había visto que también intervienes cosas o así, que ha sido también como otra de las líneas que ahorita yo he visto mucho con, este, con, con algunas personas que me ha, la verdad es que no le había puesto mucha atención, pero ya hay que mucha banda tiene este pedo. No sé cómo, cómo te llegaste a involucrar en este pedo de el intervenir los letreros o cosas, este, yo lo he visto más en gente que se dedica al under, que luego se traen cosas de ahí de los spots. Ah, sí, güey, por ejemplo, yo también he visto la banda que va a los trenes, los letreros, ¿no? Exacto, y los de los trenes se traen los, los triangulitos. Sí, no, los jamás los triangulitos, yo la neta nunca he pintado, no tengo ganas. Luego te regaló, yo le dije, se robó un chingo. Ah, ¿sí? Nunca los hemos pintado. Sí, la pinche desidia, güey. Pues mira, la neta no es algo que me fascina un chingo, te lo juro, pero, pues más bien que fue un momento de mi vida en la que no estaba haciendo ni graffiti, güey, ni estaba como trabajando, ¿cómo te podré decir? Como, pues de una forma como segura, ¿no? Ah, ok. Entonces, pues andaba ahí como tambaleando, güey, entonces, pues hubo un tiempo en el que yo empecé a dibujar un chingo, güey, y me la pasaba dibujando, 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 y pues de repente, yo decía, no mames, la pinche, este, la hoja tamaño carta, pues ya, ya está muy chiquita, ¿no? Me quedó chiquita. Ya no, que ya no quepo ahí. Ya luego me compraba las hojas tamaño oficio y tampoco, güey, ya no, güey, ya no cabía, güey. Ya hasta que de plano comencé a comprar cartulinas, güey. Ah. Empecé a pintar ya, pues, cosas más grandes, güey, se podría decir que fue cuando comencé a hacer como tipos obras, ¿no? Tipo obras. Porque ya las comencé a vender, güey, las publicaba, porque ya estaban más grandes, güey. Ya, sí, más, o sea, no hacía la cartulina completa porque también no me animaba, güey, ya era un monstruote, ¿no? Pero las cortaba, no sé, en tres partes o en dos, pues ya. Entonces, yo las comencé a publicar en las redes sociales, en este caso que es el Instagram, y pues la banda me las compró, güey. Entonces, fue como yo comencé a hacer como este tipo de cosas, güey. Sí. Pero en realidad, ahora sí que, pues, no estaba ni planeado, ni tampoco me interesaba un chingo. Se dio. Ese solito se dio, güey. Y como te digo, como te repito, como no estaba haciendo graffiti en la calle, güey, pues, era como, pues, una, un escape, ¿no? De seguir estando ahí, güey, pues, seguir practicando a final de cuentas, porque a mí me gusta un chingo dibujar, güey, o sea, bocetear. Yo, o sea, si puedo, siempre estoy boceteando, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Entonces, pues, más bien de ahí salió todo este cotorreo, güey. Y ya de ahí, pues, ya sabes, güey, ya empiezas a experimentar, no sé, por ejemplo, en este caso aquí ya salieron que los trenes armables, güey. Ah, sí, sí, sí. Cositas. Entonces, pues, tú ya empiezas a, bueno, en mi caso ya comencé a pintar los trenes, salió este pedo de los carteles y, pues, los pinté. Y así, cositas. De hecho, ahí tenía varios, pero, pues, ya, ya los, unos los fui regalando y otros sí se vendieron. Ah, qué chingón. Entonces, pues, ahorita la verdad ya tiene rato que no hago. Ya, yo creo que, más bien, yo creo que ya va a cumplir el año desde que hice esto. Ya solamente he hecho bocetos y bocetos y bocetos. Ah, qué loco. Pero sí fue un momento chido, la neta estuvo chido porque, te digo, en su momento, en ese tiempo, pues, no estaba haciendo ni una ni otra, ni hacía tais, ni hacía bombas. Entonces, pues, para mí era una forma de estar activo, ¿no? Sí, 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 como de desahogar. Lo que decías ahorita, ¿no, güey? Es el hecho de mantener como alerta esa creatividad y de seguirle plasmando. Qué chingón, güey. Sí. A mí me gusta mucho, este, que tú, a pesar de que eres conocido con un tag de cuatro letras, lo hayas cerrado a tres, güey. ¿Cómo se dio esa parte, güey? ¿Cómo? ¿Desde cuándo empezaste, a lo mejor, a tirar esa bombita que hoy es muy característica tuya, güey? Que no necesita, a lo mejor. Yo lo he visto que también a veces no necesitas poner un tag. Sí. Porque la he visto sola, güey. La he visto solita, en blanco y negro, en la calle, güey. Y dices, ah, güey, güey. De hecho, veníamos en la carretera y les digo, miren, no sé. Llegamos tarde, por cierto. Estábamos perdidos. Sí, eso es complicado. Miren, no sé si lo encontramos porque ya es tarde, pero ya vimos varios días por aquí. Sí, ¿verdad? Y no tenían tag, güey. O sea, qué chido. Realmente, ¿qué crees que es algo que ni tampoco yo lo decidí, güey, pero no me gusta? Nunca me ha gustado poner mi tag en mis bombas o en mis piezas, güey. Ah, qué lujo, güey. Nunca, 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 nunca lo he hecho. Y si lo he llegado a hacer, es porque de plano o me sobra bote, güey, y me lo quiero acabar. O de plano hay un huequísimo, ¿no? Que digo, no, mames, ahí se ve muy limpio. Ajá, pero en realidad mi tag nunca lo pongo. Y ahora en el teo de las bombas, pues más bien que no sé exactamente en qué año la comencé a hacer y desde cuándo la fijé como tal. Pero la abrevié, ¿no? Porque yo decía, no, mames, es que ya ponerle una R, pues me va a tomar más tiempo, güey. Pues ya también hasta como por flojera, ¿no? Aparte, pero ya independientemente de eso, pues me gustó, ¿no? Como el espacio de las tres letras y que la I quedara en medio y todo. Entonces yo decía, a veces igual y la R la va a hacer hasta, la va hasta como deformar, ¿no? Sí, 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 porque sí es una formita ya muy, muy chida. Ajá, ya establecida, ya es algo ahí que, o sea, ya es como una estampa, ¿no? Exacto, exactamente. Entonces a veces sí llego a hacer la R, pero cuando el spot es muy grande, güey. Ah, ok, como para rellenarlo. Y eso pues para terminar, güey. Porque sí, últimamente sí me gusta ponerle la R, güey. Pero en realidad, pues mi bomba es Die, pero yo pinto Die, güey, porque mucha banda luego me dice Die. Ah. ¿Qué onda Die y Die y Die, no? Y pues no, o sea, yo siempre he pintado Die, güey, porque, bueno, me llamo Didier. Ah, ok, ok, ok. Entonces ya, ahí. Ah, qué loco. Sí, ahí va otra onda, güey. Sí, pues toda esa idea, de hecho, surgió por mi mamá. Ah, ¿sí? Sí, porque en ese tiempo pues yo pintaba otra cosa, ¿no? Y me decía, bueno, ¿y por qué no pintas Die, que al final de cuentas pues son las últimas cuatro letras de tu nombre, ¿no? Pero yo no pintaba eso, güey, porque no me gustaba mucho mi nombre. Entonces yo decía, no, es que no me gusta y así, ¿no? Pero ya las empecé a, pues, a bocetear y todo. Y fue como se quedó, güey. Y pues ya, la bomba ahora sí que, te digo, no sé con exactitud desde cuándo la ando haciendo, pero pues sí ya, ya llevo un ratillo ahí pintando esa bomba, güey. Qué bueno que tocas un tema así, que ya tenía un chingo de ganas de preguntarle a alguien y no sabía cómo. Qué bueno que tú lo tocaste. Sí, ¿de dónde sacas tu tag, güey? ¿Cómo es ese pedo para alguien como tú que le das en calle, güey, que le das ilegal, güey? Y el apoyo así, Juan, de parte de tu familia, güey. O sea, ¿cómo lo has llegado a lo mejor también, por decir, con tu chica, güey, que ahorita no te acompaña, güey? O sea, ¿cómo ha sido esa parte de combinar a lo mejor la parte de familia, güey? Sí, porque está acá, güey. La vida loca, güey, digamos, que se llega a tener, pero más en ese riesgo que tú estás, pues muy cercano a lo mejor, por decir, no sé cuántas veces pintas en la semana, güey. Sí, muy expuesto, güey, al peligro, güey. Y más que nada que involucras a otra gente, ¿no? Exacto, güey. Entonces, ¿cómo es ese pedo, güey? ¿Cómo lo vives o cómo lo comparte tu familia contigo, güey? Pues mira, en el caso, por ejemplo, de mi mamá, que era como la más apegada a mí, o siempre ha sido la más apegada a mí, pues más bien yo pienso que se aburrió, güey, de que, pues, me diga, ella debe haber pensado así, este güey no va a cambiar, y así, pues, mejor lo apoyo, ¿no? Porque, pues, sí, güey, obviamente, pues, en sus tiempos era de, no, pues, ya, bájale, y porque, pues, era de estar yendo por mí a veces, me agarraban, y como en su tiempo, pues, era menor de edad, pues, ella tenía que ir por mí a la delegación. Sí, a la delegación, güey, entonces, pues, yo creo que más bien, güey, lo aceptó, y, pues, hasta la fecha me apoya, güey, pero, así que le fascina un chingo, no creo, pero, pues, ya, ya, ya lo, ya lo acepta. Tanto como presumirlo de nada. Exacto, sí, ya, ya, ya lo acepta un poco mejor antes. Sí, qué chingón. Pues, por ejemplo, en el caso de mi chica, pues, es algo bien chingón, güey, porque, o sea, a ella no, a ella le gusta. De hecho, yo luego le digo, no, amor, pues, quédate, ¿no? Porque, pues, va a estar peligroso, y yo no sé cómo vaya a estar, güey, porque, pues, el pedo del ilegal, nada es seguro, güey. Sí, no, güey. O sea, hasta el spot más tranquilo es donde siempre cae el pedo, güey, ¿no? Sí, se puede poner más culero. Entonces le digo a ella, por ejemplo, no hay pedo, amor, por, por la tira, ¿no? Pero qué tal que nos salen los de la casa y nos hacen algo, o en el caso de los tiras, que hay tiras bien culeros, güey, que se la lleven, o más bien se la quieran llevar a ella. Que son aferrados, güey. O que la hagan algo. O sea, entonces, pues, en ese aspecto, luego yo sí le digo, no, pues, no vayas por eso, ¿no? Pero a ella le late, güey, le late a ver ahí. Que no me la cuente. Sí, güey, y está bien chido, porque te digo, luego yo le digo, no, pues, quédate, no, vamos. Y no es, no, no un pedo así de que diga, ah, no, porque quiero estar contigo, ¿no? No, pero le late, güey, le late ahí, güey, y, pues, qué chido, ¿no, güey? Tampoco es diatóxica, güey. Ajá, no, no, no. ¿Por qué es un saludo aquí? Sí, no, no, pues, más, la neta yo pienso que sí lo hace, pues, por gusto, güey. Sí, no, sí, qué chido, güey. Pues, quieras o no, porque, por ejemplo, ella que, que, pues, no estaba relacionada en nada de esto del graffiti, pues, yo pienso que también es algo nuevo para ella, o en su momento fue nuevo y, pues, le latía, ¿no? Veo todo el movimiento, güey, de, no mames, ¿a poco sí pintan, pues, no sé, a tal hora, güey? O, ¿cómo le hace, no? Porque, pues, ya, ya llega un momento en el que estás viendo constantemente un chingo de graffiti, ¿no? Sí, güey. O sea, de que a lo mejor tú no lo haces, pero todo el tiempo lo ves, güey. Entonces, dices, no mames, ¿cómo lo hacen? ¿a qué hora lo hacen? Y, pues, ya cuando, pues, comienzas a llevar a las personas que no conocen, que no conocen nada de eso, pues, ya, ahora sí que están viviendo su propia experiencia, ¿no? Y está bien chido, güey, y más si les gusta, como te, como te repito, porque la neta yo sí conocí un chingo de gente que me dice, no, güey, a mí no me late, o, o sea, novias, ¿no? Así de otra banda. No, yo no, y que vaya él, y si quiere, este, pues, yo lo espero en el carro, o en la casa, o así, güey, cosas. Y no, pues, ella me dice, no, güey, te he hecho un liceo hecho sin pedos. O de plano los dejan, ¿ya? Sí, güey, entonces, pues, no sé, o sea, hay cosas chidas y cosas. Ahora sí que yo le digo a ella, cuando, cuando, yo sé que, por ejemplo, en un under, ¿no? Pues ahí no hay bronca, si quiere decir, pues, vamos, pero la neta va a ser un chingo de calor, va a ver tierra, no sé, pues, ahí, luego, luego lugares bien cabrones, ¿no? Que tienes que cruzar, no sé, hasta un canal o algo, entonces es donde a veces a mí no me late como exponerla, pero si ella quiere ir, pues, no hay pedo, güey, o sea, no, no hay falla. Qué chido que se cotorrea de esa manera, este, qué chingón, güey, la neta es que nos podemos pasar aquí platicando un chingo de rato con todas las experiencias que tienes, güey. Qué chido, güey. Y parece que no, güey, pero ahora sí que eso ahorita va fluyendo, porque si yo lo hubiera planeado, no hubiera salido nada, porque tengo bien mala memoria, güey. Me hubiera estado pensando, ¿qué es? Sí, güey, qué voy a decir, de hecho sí lo pensé, güey, qué voy a decir. No, qué chido, güey. Pero estuvo chido porque va saliendo, ¿no? Eso sí fue saliendo y me acordé de dos, tres cosas, porque la neta todo se volvía, güey. Muchas gracias, güey. Antes de que cerremos este, güey, siempre yo le pido a la banda, no sé, si tú lo has notado, lo hemos dicho varias veces, ha ido a lo mejor muy repetitivo en esto. La idea también de este podcast o del hecho de estas charlas, güey, pues es animar a la banda, güey. Es que escuchen lo que pasamos y animar a que los que están inactivos, pues, se vengan de nuevo a vivir la experiencia porque está bien chingón, güey. Sí. Y también la banda nueva que está llegando, a lo mejor este contenido, güey, pues que se sienta atraída al experimentar esta adrenalina que está bien chingón, güey. Entonces, no sé si tú les quieras regalar algo, güey, por ahí que a lo mejor a ti te hubiera gustado escuchar cuando ibas empezando o cuando estabas a lo mejor en una pausa, güey, que pudieran hacer, güey. No sé si les quieras compartir algo para que, digo, antes de despedirnos de esta charlita, güey. Sí, pero, pues, mira, pues, simplemente, pues, ahora sí que, no sé, ¿no? Con exactitud, no, siento que no soy como alguien para decirle lo que tengan que hacer, ¿no? Pero, pues, sí, ahora sí que si les late, pues, denle, ¿no? O sea, yo sé que va a haber un chingo de dificultades a veces para hacerlo. No sé, güey, muchas cosas, pero, pues, si te late y tienes la posibilidad, sin pedos, güey. No te detengas. No te detengas, pues, hay que seguirle dando, güey, porque es como te decía, la calle te come. Así tengas mil bombas, güey, si lo dejas de hacer, no sé, un mes, no, mames, te desaparecen un chingo. Ahora te imaginas si lo dejas de hacer por años, güey. Sí, si le pegas una y ya no le vuelves a dar. Oye, si es otra cosa, güey, antes de que a lo mejor también terminemos, este... Esa parte también, güey, ¿cómo la vives tú, güey? ¿Cómo la percibes? Son un chingo de banda que a lo mejor está en una calle, güey, en una avenida. Es bomba, 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 bomba. ¿De qué manera tú lo haces o cómo es la constancia, güey? ¿O cómo lo mides tú? Yo le decía una vez a un compa en una calle como cuántas debes de tener, güey, para que te vean, güey. Sí, pero yo pienso que también ese ya es como un pedo de alguien como demasiado atascado, ¿no? Sí, güey, o sea, por ejemplo, sí me late tirar un chingo de bombas, pero ya digo, no mames, y ahí tengo 10, ¿ya para qué otra, güey? Ya mejor vámonos, que hay que caminarle, ¿no? Por otro lado, güey. Y pues, más bien, nunca he estado como en un solo lugar, güey. Siempre, o sea, me he movido, güey, desde que comencé a pintar en Texcoco. Yo me movía para, pues no sé, en este caso para Ecatepec o para el DF, güey. Porque, pues, me tocaba ver diferentes cosas, güey, allá que nadie pintaba, entonces, pues, yo siempre trataba de moverme y, pues, de ver otra, pues, la otra, pues, la otra cara, ¿no?, al graf. Y ya ahora, pues, de este lado lo mismo, güey, o sea, aquí, pues, siempre es muy versátil todo, güey. Siempre, a veces ves bombas de alguien, así bien cabrón, que está pinte y pinte y pinte, y de repente se apaga y luego ya ves a otro y así, güey. O sea, y también está chido, es divertido, güey, porque, pues, no te aburres. Sí, exacto, sí, ¿no?, si no sería como propaganda de toda la que están poniendo. Ajá, exactamente. Siempre es la misma, güey. Sí, güey, el problema es que, pues, ahorita, por ejemplo, en el DF, güey, están limpiando todo, güey, así, cabrón. Todas las avenidas que son así principales, ya se están eliminando y la banda, pues, aferra, ¿no?, porque en una de esas ya no borran y ahí te quedas por años. Pero, pues, está cabrón también estar pintando solo para que te borren, güey. Sí, no, no, güey. Entonces, pues. Qué loco, güey. Pero qué chingón, muchas, muchas gracias, Dier, este, por habernos aceptado aquí el día de hoy. Este, en tu casa, qué chingón, güey, tienes, la verdad, adornado, todo está muy, muy padre. Qué chingón. Bueno, muchas gracias. No, de nada, carnal. Está gustado. Cuando gusten, ya saben, aquí, aquí está su casa. Gracias, güey. Qué chida la experiencia también, ahorita que nos hicieron vivir, estuvo muy, muy chingón, güey. Este, se sintió esta adrenalina de este lado. Sí, no, la verdad, yo también, ¿eh? Sí, no sé si estaba nervioso por pintar o por el pedo de la entrevista o las dos cosas de él. Pero sí estaba así, la neta, o sea, para que te miento, no sé, sí, sí, me daban nervios, güey. Pero qué chingón, güey, muchas gracias. Pero estuvo chino, estuvo chingón. Muchas gracias, pandilla. Gracias por haber llegado hasta aquí. Y gracias por toda la banda que nos ha ayudado a compartir lo que hacemos. Ojalá que les siga gustando lo que estamos haciendo. Y muchas gracias, Dier, por todo. No, de nada, gracias a ustedes. Hasta luego, saludos a todos.